Bueno, un lindo amanecer aquí en Camajuaní, aunque está un poco nublado. Bueno, hoy vamos esperando aquí a Carlos Pérez. Es bien temprano, a ver si Carlos Pérez viene. Vamos a llevar la madera para casa del señor que le estamos haciendo su cuartico. A ver si le encoframos el cerramento. Así que ya saben, un lindo amanecer aquí al sur de la Florida, en Camajuaní, mi pueblo querido. Hoy vamos a llevar la madera, madera que tengo aquí. Está toda paradita aquí en casa, en la casita que le estamos haciendo a nuestra niña. Allá al fondo está la madera varada. Tengo que buscar un lugar bajo techo donde ponerla, no sé que se me pudra la madera. Aquí está lloviendo bastante. Hoy amaneció de agua también, como ustedes pueden ver. Bueno, son lluvias de bendiciones porque el agua es muy importante acá para la vida del ser humano. Muchas felicitaciones para todos esos amigos que día a día nos ven y que día a día hacen sus comentarios y que también nos dan ahí su like apoyándolo. Lleguen nuestros agradecimientos de acá, de nuestra querida casa. Ahí vamos, sigan hoy con Carlos y Alberto. Carlos no ha llegado, pero ya debe estar a aparecer por ahí, que estaba de guardia anoche. Un abrazo amigos, un abrazo hermanos. Ahí vamos. Vamos a seleccionar la madera aquí que nos va a mover. Miren quién acaba de llegar aquí. Carlos Pérez. No le decía que ya estaba de llegar. Ya tengo una manera de separar y Carlos. Vamos a llevarnos dos vigas, creo que yo creo que unas vigas de allá de Marcan. ¿Para qué? Para poner la tabla que te dije, así aguantando la vigera allá. Para sacar el palo. ¿Cuántos los ganchos? Sí, todos los ganchos tenemos que llevarnos. Así que ya sabes, Carlos Pérez aquí. Hoy vamos a, si Dios os permite, hoy vamos a fundirle ya el cerramento al viejito para empezar a dar fino. Y entregar su cuarto a la nena, que ya está loquita por tener su cuarto. Así que ya sabes, un saludo y un fuerte abrazo de Carlos Pérez y Alberto Pérez. Ahí vamos. Y denos siempre, Carlos. Un like. Ahí vamos. Tenemos al guardián. Tacho, de noche estaba ahí. Hasta mañana le tiró un safunazo a la cadenaza, yo pensé que se le iba a dar. Ya está saliendo el abrigo de los pobres por ahí. Y acaba de llegar el rucinante del caballo de Don Quijote. Rucinante del caballito de Don Quijote acaba de llegar. Ustedes pueden verlo ahí. Vamos ahora a cargar ya la tabla. Acá lo está esperando ahí. Ahí vamos. Pegamos fuerte y nos paramos. Vamos rumbo a la casita a trabajar. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Suave, suavecito. Bien tempranito. Vamos con la pala. El perrucio. Vamos a ver si encoframos hoy. Que ya es lunes, estamos entregando el cuarto. Dime, ¿vas a pescar? Sí, vamos a pescar. Está el día bravo. No, ahorita no. Loco, estoy yo puchando la pesca. Siempre tengo, porque no tengo una cosa para no hacer otra. Pues siempre, siempre aterrillado. Yo no sé qué es. No vale pescar un día en tu lado, o eso y eso. No, pero yo pesco con vara. Va para aquí. Hay una casa que anda pescado ahí. Va para aquí, se come un pescado bueno. ¿Está de mal? Sí. Pues aquí al lado es bien el proceso. Un lindo amanecer acá, acá vamos a llegar ya. Vamos a enredarnos ya, encofrar. Se ve todo bien precioso aquí. Esas paredes están bien fuertes. Ladrillo alicatado. Ladrillo así tiene que ponerlo a la gente necesitada de nuestro país. Alicatado, pero ustedes pueden ver la fortaleza que tiene. Porque tiene un salpicado bien fuerte y bien gordo, tipo repello. Ahora le vamos a poner cerramenta. Y venga tiempo y venga vida. Ahí vamos. Dime. Ya ustedes ven acá, una buena llegada, un buen café. El agua también está llegando acá. Bueno, se está complicando el día de trabajo. El agua también está llegando acá. Bueno, ya como ustedes pueden ver, ya hemos cerrado la pared por aquí, por dentro del cuarto. Ahora nos faltaría ahí, aquí enfrente, fundir el cerramentico aquí. A poner la cabillita y amarrar en las puntas. Ahí les enseño este otro lateral de la pared, que ya también, ustedes pueden apreciar. Ya todo está quedando listo para dar el fin. Ya mañana, si Dios quiere, ya se pueden mudar para acá, para el cuarto. Ahora, si Dios quiere, ya está quedando listo para dar el toque final, para poder sacar un poquito más fino la pared. A ver, mañana en punto darle el toque final, para que no sea un poquito más fácil. Aquí tienes más tarea de ahí para derretirme. Para derretirme. Bueno, aquí les presento al... Al magnate. ¿Cómo se ha creído? ¡Nate! Como se ha creído un amigo mío cuando dice, aquí te das al magnate. Y se magnate afecta. Felicidades, mira, ahí tienes los apañiles que son reones pelados aquí. Esto es para ir para ir todo el tiempo. Domingo y todo. No hay lunes, no hay martes, ni domingo ni nada. Así mismo, así mismo. Ahí vamos. Bueno, como ustedes aquí pueden apreciar ya, estamos dándole... al ver totándole dar los repelitos aquí por parte afuera de la pared. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer el cerramiento. Para fundir el cerramiento aquí y coger el cerramiento de estos pinis. Después se baja suavecito y después de la mañana ya retacamos y firmamos. La mañana si Dios quiere terminamos aquí. Bueno mis amigos miren ya cómo está quedando todo, ya todo selladito, gracias a Dios ya tenemos a Carlos Pérez. Va a ser ya la última mezcla, la fundición ya Carlos, no le echen más polvo eso. Más bien lo que lleva es piedra y eso, la mitad va a sobrar yo creo. Eso es al grosor de un ladrillo. Y es alto, ok, tiene razón. Y ahora es solo fundir aquí esto a nivel y después retacar contra el techo. Pero bueno ahora los muchachos quieren que se le hagan un closet aquí, vamos a hacer un closetcito de aquí de esta pared. Aquí a la niña, para que meta su ropita. Así que ya no terminamos el lunes, debe ser para el martes o el miércoles. Ya saben si les gusta lo que estamos haciendo, suscríbanse a nuestro canal que es totalmente gratis. Compartan estos vídeos con todas sus amistades y denos un like, ahí vamos. Ya pueden ver, está todo ya ahí, todo está ya fundido, retacado hasta arriba en los dos laterales. Carlos Pérez ahí ya en su labor de dejar todo limpio para mañana. Ahí veis, Carlito es el maestro con la escoba a la mano. Ahí ya está todo retacado hasta arriba aquí, ya todo retacado hasta arriba, ya está todo cerradito. Solo falta, solo falta dar filo, dar filo por detrás. Ya por aquí por dentro pueden ver, ya todo retacado hasta arriba. Aquí vamos a hacer el closet, ya van a verlo. Por eso les digo que no se pierdan el final del vídeo este. Ya como está todo el cuarto arregladito y bien ya acotejadito. Para que vean cómo le va a quedar el cuartico a la nena acá. Todo bonito, con esta puerta también, que la puerta del cuarto de su mamá sea el cuarto de ella. Se lo va a mojar todo bien, con finos dados, bien arregladitos. Bueno, ya al final de la jornada de hoy, a ver, Carlos. Carlos, ¿cómo va? Viento en popa. Carlos va viento en popa. No, pero Alberto no se queda atrás. Alberto tiene también un buen plato de arroz amarillo con maíz, pollo y una buena yuca blandita. Así que ya saben, hoy terminamos con el almuerzo. Hoy domingo. ¡Ahí vamos! Si usted quiere contar con un novedoso sistema de seguridad, VIGILANTE, RÁPIDO y SEGURO. Actinay White. Actinay White cuenta con un excelente sistema de seguridad con cámaras de 360 grados. Con reconocimiento de matrícula y capacidad de reconocimiento facial. Este sistema está disponible y son accesibles incluso para las pequeñas empresas tradicionales. Los interesados, llamar ya, bien rápido. Llamar allí a Dayami, al teléfono que le voy a dejar ahí debajo. Contacten a Dayami. ¡Ahí vamos! Todas aquellas personas que quieren enviar paquetes, remesas, ropa, medicamentos a Cuba. Ronnie Envío. Ronnie Envío es una forma bien rápida y bien segura de enviar paquetes acá a sus familiares en nuestro país. Y Ronnie Envío lleva todos sus paquetes a la puerta de la casa del necesitado. ¡Ahí vamos! Ronnie Envío. Al número que le voy a dejar ahí debajo. Todos esos amigos que quieran hacer remodelaciones en su casa. Reynaldo Arroyo. Reynaldo Arroyo tiene su propia compañía de remodelación y más. Reynaldo Arroyo hace arreglos en los interiores y exteriores de su vivienda. No dejen de contactarlo. Reynaldo Arroyo ahí en el número de teléfono que le voy a dejar ahí debajo. ¡Ahí vamos! Cuenta con un sistema de seguridad. Este sistema está disponible y son... Este sistema... Este sistema está disponible... Un poco de seguridad. Este sistema... Con mucho esfuerzo y mucho empeño han podido hacer grandes cosas. Bendiciones para todos ustedes. ¡Ahí vamos! Construyendo con Alberto es algo especial que nunca imaginé. Y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe. Mi querido suscriptor, también es gracias a usted. Sé que el camino fue largo, sé que fue difícil, pero lo logré. ¡Y ahí vamos! ¡Y ahí vamos! ¡Y ahí vamos! ¡Y ahí vamos! Yo quiero un tronco con mi Yo fui moleo Castilla Records Ya